Continúa en el Estadio Joaquín Barros Machuca el Campeonato Nacional de Softball Femenino. El presidente de la Liga Santanderiana de esta disciplina deportiva se ha referido al desarrollo del mismo. Hasta el momento un éxito total. Tenemos la participación de ocho ligas de diferentes departamentos del país. El balance positivo, un campeonato muy atractivo, el nivel muy bueno y cordialmente invitados a toda la afición de Barranca Bermeja. Con ocho equipos en competencia, el torneo muestra un alto nivel técnico caracterizado por ser de bola rápida. Bueno, hay ocho equipos, como les dije anteriormente. Tenemos de la costa, tenemos al equipo de Atlántico, de Bolívar, de Sucre, de Córdoba. Del interior del país tenemos a Santander, a Valle, Antioquia. Me faltó uno, no recuerdo. Bueno, la afición muy buena. Ustedes son testigos de cómo se ha llenado el estadio. Los fines de semana mucho más. Entendemos que por cuestiones de trabajo la gente de pronto entre semana no asiste tanto, pero de igual manera el respaldo ha sido muy bueno. El apoyo de la administración municipal y la entidad privada ha sido muy bueno. Están apoyando en este campeonato. Afición de Barranca Bermeja están cordialmente invitados a apoyar el softball de Barranca Bermeja, a la selección Santander y no solamente Santander, a todos los equipos que hacen un esfuerzo por venir a participar de este torneo aquí en Barranca Bermeja. Hasta este fin de semana irá este torneo que reúne a lo más selecto del softball femenino en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!